Bien, ¿de cuánto estás? De un día. He cambiado mucho este verano. Mis prioridades son diferentes. Ha estado genial. ¿La has sacado? Seguro que todo está bien. Es el protocolo, hey. Lo primero es mantener esto en secreto. Lo segundo es mi salud y mi bienestar género. Y si te colocas en la encimera de la cocina y apuntas a la batidora. Vale. Por estas cosas se usa el condón. Nadie usa condón por estas cosas. Gracias.